Oh, 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 oh Hey, dime, nena, no sé si he cacho mis pichaderas Yo subí un story más pa' que tú lo vieras Y le cayeras, vamos a hacerlo la noche entera Baby, ¿dónde estás? Que la noche tapa Que no es cine más si caigas de pa' acá Hoy el nevito se le escapa Tirando tus mías que yo te tapo Aprovechame por si mañana ya no estoy Sabes que soy un bad boy pa' que esperas después Si yo te puedo hacer venilor Tú no llegas hoy yo voy Así que mami aprovechame por si mañana ya no estoy Sabes que soy un bad boy pa' que esperas después Si yo te puedo hacer venilor Y tú no llegas hoy yo voy Y tú le llegas toda vestida de botella Escuchando vacos verneja y detectables pa' mojarse Le quita estadio pa' los tacos de arce De Río Negro me dejé invitando a parcer Como en GTA yo voy a robar tema Que ella la quiere en la tonta pa' filmar Tela, tú se la quieres quitar pero hay que dársela Como la tiene ricota hay que estrujarsela La bebé me dijo no, no quiere que pare El bella que ve mucho la pega los cristales Esos panties valenciadas los rompí cuando sale Dale mañana pa'l mall fronteas que eso te sale Lo que crees no es una imagen de que yo soy solo tuyo Ya en ese culo que a mí me llena de orgullo La nota me da contigo siempre que fumo Y yo que ando del día con la mente llena de humo Y yo me dejó de ver otra vez Recuerda todas las noches que hicimos los Cancés Ella que ando yo encima de ti sentiste la Veintitrés Tu ex y me pantamea le voy a volar Lo crees ni se patea como Mbappé Acabo de hacerse culo Ella me han instigado su favela Tu me tienes bellaco Con ese acento de novela Aprovechame por si mañana ya no estoy Sabes que soy un bad boy pa' que esperala después Si yo te puedo hacer venilo hoy Tu le llegas hoy yo voy así que mami Aprovechame por si mañana ya no estoy Sabes que soy un bad boy pa' que esperala después Si yo te puedo hacer venilo hoy Tu le llegas hoy yo voy Es tu culpa que a la otra ignoro A ti sí que no te doy de codo Sin estar contigo pues mejor me quedo solo Yo vuelvo a nacer mal y vuelvo y te codo Porque por la forma en que me lo haces Va a ser que me case mami Tú me sumas no haces que me atrases La bebé no quiere que a mí nada me pase Pero me dice que aunque muera Ya no va a haber otro que me reemplace Yo sube yo jugué hasta que me la gané Y le hice mi bebé cuando me la chingué Yo no sé cómo nos gustamos tanto pero nada somos Entre los tienes todos solo a mí me hace coro Baby tú pa' mí vales oro yo te valoro Aprovechame por si mañana ya no estoy Sabes que soy un bad boy pa' que esperala después Si yo te puedo hacer venilo hoy Tú le llegas hoy yo voy Así que mami aprovechame por si mañana ya no estoy Sabes que soy un bad boy pa' que esperala después Si yo te puedo hacer venilo hoy Tú le llegas hoy yo voy Baby Con los marcianos Marajime Gabby Music y mi Gris Jedi Se cayeron con esta Yo saben que nos fallamos cuando mandamos Tamo a ti cuando nos fuimos mundial Esto es pa' las parceritas, pa' las guachitas Y pa' esas baby lindas del mundo Rasta la vuelta y te Muestra el flipo y la familia RRA 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 RRA